¡Seguido! ¡Fuera, frío, la patria! ¡Apuntando, son de los divertidos que levantan la patria arriba! ¡Aquí! ¡Aquí comienza el chorro de Bote! ¡Sanitas! ¡Aquí arriba! ¡La patria arriba! ¡La patria arriba, la chino! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Aquí arriba! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fútbol de confesado! ¡No daño a mi encobar! ¡Elle está apagando! ¡Bueno a mi toxins! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay algún hincha de Boca? ¿Hay algún hincha de San Joaquín? ¿Hay algún hincha dormida? ¿Hay algún hincha de Boca? ¿Hay algún matters con el problema? ¿ прис David a Boca? ¿Hay algún hincha de Boca? ¿Qué suceso? Si te cagan las personas ¿Y penguin? Pero si hay algún hay algún que pienso ¿O sea posible? Va ¿Entonces sí? ¿Hay algún hincha de Boca? ¿No me agua�Cón? ¿ Frenchuma limpa? Y ya no sé qué hacer Con la que yo sueño y yo ya no sé qué hacer Vamos a hacer cosas que no sé qué hacer Y me gustó por él, por favor Y yo no sé por qué Si tú la vida no te sientes y te canta Si tú sabes que no te sientes y te canta Si tú la vida no te sientes y te canta ¡Oh! ¡Por aquí, vamos! Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer, pero yo por ella Y ya no sé qué hacer 50 euros cuando aquí te encuentro No te hases para vivo, no te hases para los niños Y no te hagas más grande Y eres así como te imaginé La luz me desvuela por donde te encontré La luz de esa guía, la luz de esa guía Y yo soy el gran guía para que sin aller tu mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Estamos aquí con él a comenzar este show esta noche. Estamos moviendo a todos de todo esta pinta, con toda esta canción de Bonita Water, para poder contar de todos, compartir y tomar esta noche. Amigos que han venido a desocupar, de mucha gente de los comandos, de que recién. A todos los amigos, bienvenidos. Gracias por estar. Para los que han venido también por allá, amigos de Simoja. Mirá vos, qué lindo. Gracias por venir esta noche. Gracias por estar. Con la gente de Grandos, también por la gente de Córdoba, que busque, también esta noche. Bueno, seguimos. Con esta noche del Cuarteto, a Rastornando. Venimos con la Añefar. Gracias por venir. En Pentecosti me agradezco esta noche, por la gente de Trapeli, Santiago del Cero. Esas dos por aquí. Gracias por estar esta noche, para Pablito Gómez, estando por él, bailando, Pablito y tomando. Gracias amigos. ¡Seguimos! ¡Sigue el Cuarteto! ¡Sigue la fiesta! Dale, dale van a propre! Elle ya la va en paró. Ella no hace falta lo su carneto, no va en paró. Vamos con Rastornando. Vaya €3. De lo que pides tú, si te abierta mi corazón A la alegría cuando yo me voy Esperando a que se muera de tu voz Yo no sé, si te muero el mismo que yo De mi lado me pido mejor Que tu vino la respuesta de tu voz Olídate, fíjate, me fue una alegría Y me vuelven tus caricias de mi piel Olídate, fíjate, me fue una alegría Y me vuelven tus caricias de mi piel Olídate, fíjate, me fue una alegría Olídate, fíjate, me fue una alegría Y me vuelven tus caricias de mi piel Olídate, fíjate, me fue una alegría 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, padre! ¡Gracias por novedades a este camino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Axi nos salió a Essamino! Y todos los soñeros que hayan ganado esta noche ¡Vamos, capas arriba! ¡Pues sigue, aquí sigamos! ¡Encuentemos! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Eto! ¡Yo sé que vivo, amigo! ¿Te goza el gatillo? ¿Te goza el gatillo? ¿Te goza el gatillo? ¿Te goza el gatillo? Gracias por estar muchachos ¿Vos sabéis a todos los que nos siguen todos los como siempre? A los muchachos ahí, gracias por venir Nos vimos hoy en la tarde y si vienen ahí, vuelven a la otra el gatillo, eh Gracias por estar ¿Cómo están todas las solteras del gatillo, che? Pocas solteras, pocas, pocas, pocas ¿Hay alguna separada o no? ¿Elas separadas también? ¿Todo bien? esto es bueno, igual, eh Pasó todo bien esta noche Ahí está Lore a ver que ha venido señorita pero no se venía, gracias por estar ¿Todo bien? ¿Todo bien Rubia? ¿Todo bien? ¿Mirón señorá? ¿Mirón señorá? ¿Mirón señorá? ¿Mirón señorío? ¿Por mí vos la llegaste? ¿Está pasó el glóbo por el glóbo por dos manos? Ah, 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 bien, bien, bien ¿Todo bien? ¿Todo bien, dime? ¿Cuántos amigosísen tanto? ¡Cimamos, que seguimos! Y todo Beto, la Palma, bien arriba Bien arriba, bien arriba, quieren escuchar Los brazos que a las patas se acaban llamando Los que están tomando con las patas, bien arriba, que esto sigue Cuantito, cuantito Los brazos que a las patas se acaban llamando Los brazos que a las patas se acaban llamando Los brazos que a las patas se acaban llamando Los brazos que a las patas se acaban llamando Los brazos que a las patas se acaban llamando ¡Gracias! y sí no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Saladino No sabes lo que eres, que me encanta así No sabes lo que eres, que me encanta así No sabes lo que eres, que me encanta así No sabes lo que eres, que me encanta así Por lo que no te quiero Por lo que no te quiero todo Desde mi nuevo sitio El destino de ese Y en los ojos en mi barco Y en el cuerpo viendo todo La ciudad con mi descanso A pesar de las mañanas En el sentido y en el saludo No te dejarás al marco Y en la paz y en la visión Si te quieres jugar Si te quieres jugar Pero no puedes Solo te quiero soñar Y no te voy a luchar A pesar de lo que te quiero Si no te dejarás Y nadie pregunta Tu norma en paz Y no te dejarás Si tú quieres que me siento Mi escuela fue, mi escuela fue, la calle. 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!